Hola gente y bienvenidos a un nuevo video de youtube, hoy voy a desmentir la verdad del T-Womp verde Lo que voy a decir es que, como ves, había una teoría en Mario Kart 64 que decía que se podía jugar T-Womp verde Uno que está encerrado en la imagen que estoy mostrando ahora mismo Que se llama Marty, que lo podías conseguir como personaje desbloqueado en Mario Kart 64 La verdad es que eso es 100% falso, no hay ninguna manera de desbloquearlo Según una teoría que encontré en foros, como ves, Bowser lo había secuestrado por ser diferente Y no lo había dejado por participar porque es que cuando juegas puedes encontrarte durante la partida varios T-Womp Bueno, por eso mismo Por eso en el Super Mario 64 no encontramos T-Womp verdes Porque los cabellanos llegaron a meter en la cárcel, lo hicieron cosas peores Pero en todo caso, lo que vamos a ver en la pista, es el único que queda vivo